Lo tuyo es un fenómeno un poco extraño, vamos a ver. A ti te han censurado absolutamente todas, todas y cada una de las redes sociales, todas. De hecho, las que tienes ahora, que todavía no te han cerrado, tienes cifras espectaculares. Telegram acabas de superar los 480.000 seguidores. Tienes más de 840.000 en Instagram. Creo que has superado ya los 300.000 en YouTube. En Facebook, 221.000. Y a pesar de que te han suspendido la cuenta oficial de Twitter, lo que ahora es X, que bueno, no sé si has dejado ya... Sí, hay cuentas que me suplandan, pero yo... Efectivamente, vale. Pero aún así con todo, debe ser el único caso en el mundo que una... Bueno, y Donald Trump, que sin tener cuenta oficial, eres trending topic todos los días. Pero a mayores, no es que seas trending topic todos los días, que lo eres. Es que hay días que lo eres por la mañana y por la tarde. Si me permites la pregunta, ¿a qué es debido este milagro? Por una única cuestión, coherencia-congruencia. Nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que me decimos. La gente dice que... ¿Por qué la gente comparte lo que hacemos a unos niveles tan estratosféricos? Primero, por la credibilidad que nos dan. No es una cuestión meramente de información. Wikileaks publicó un montón de información, pero como no tenía el aparato de la credibilidad y la viralidad, dependía de los grandes medios de comunicación y por eso fracasó. Ahora Sánchez está esperando varias penas de toda la vida, perpetuas, en Estados Unidos. Por ejemplo, ha pasado lo mismo con otros personajes que han intentado publicar los delitos y los crímenes del Estado, que es básicamente de lo que la justicia me ha intentado perseguir innumerables veces. No es porque yo faltara la verdad. Es única y exclusivamente porque, presuntamente, he publicado cuestiones que son reservadas o bajo secreto oficial de Estado. Y yo siempre he dicho públicamente, amigos míos, si publicar información de delitos, aunque sean documentos confidenciales, que se supone que eso es lo que hacía el periodismo de investigación, pero bueno, si publicar eso es delito, entonces es que el criminal, lo criminal de verdad es el Estado que lo ampara. Esa es la realidad. Yo he llegado a un absurdo en el que he tenido que dar explicaciones porque un hombre pederasta, violador, porque penetró analmente a su propio bebé de 22 meses, al cual yo, presuntamente, que siempre es un buen consejo de mis abogados, publiqué su nombre, sus apellidos y su rostro para que le dieran una calidad bienvenida en prisión, porque es un monstruo, porque es un monstruo, pues dice que tiene derecho a la privacidad, un violador de bebés. Pues mira, amigos míos, yo quizás no debería existir si hubiera una justicia independiente y de calidad, si hubiera separación de poderes, si los partidos políticos representaran de verdad la voluntad y los intereses del pueblo español y no fueran las furcias de países extranjeros como Estados Unidos, Francia, Alemania, etc., no estaría aquí, estaría dedicándome a otras cosas. Estoy aquí por una necesidad que considero nacional y por el apoyo de muchos españoles que me han hecho bullying para que me presenten, porque yo en principio no me quería presentar, pero mi comunidad me ha dicho, oye, hemos conseguido un éxito brutal e histórico en materia de lucha contra la corrupción, contra la pederasta, la pedofilia, el crimen organizado, los grandes casos de corrupción de este país, Caso Coldo, Caso Ávalo, Begoña Gómez viene del Caso Ávalo, en fin, casos de corrupción en los cuales hemos dado la cara, y gracias a nuestras ardillas, que es como coloquialmente y con cariño llamo, a nuestros informantes que estamos dando la cara día a día contra este sistema.